Hola, bienvenidos a mi nuevo video de galletitas Quito. Estas galletas que no tienen azúcar y son bajas en carbohidratos. Vamos rápido con la receta. Vamos a empezar con una taza de harina de almendras, media taza de edulcorante, un tercio de taza de harina de coco, carbonato, media cucharada, sal, media cucharada, un huevo a temperatura ambiente, una barra de mantequilla a temperatura ambiente y un poquito de vainilla porque ya saben que me gusta. Empezamos a batir. Esta es la magia de esta receta. Es fantástica. No te tardas nada. Solo tienes que poner todo en la batidora y batirle. Aquí lo importante es que todo sea a temperatura ambiente porque si no nos van a coagular la masa, los ingredientes que están fríos. Raspamos el bol porque ya saben que a veces la harina que queda abajo batallamos para integrarla. Si no raspamos bien el bol, no es culpa de nadie. Así es como es la cosa. Y batimos hasta que tenemos una pasta homogénea. No se va a hacer bola. Va a quedar así como extendida. Una vez que ya quedó así, la ponemos en un papel plástico para guardarla en el congelador por al menos 30 minutos. Si no la guardan al menos 30 minutos, no la van a poder manejar. Créanme, traté y no pude. Con mis manos hice este block y realmente fue como lo pude guardar para hacerme la vida más fácil después a la hora de extenderla. Crean, sí, lo traté de hacer de todas las maneras, con bola, todo junto, separado, y esta es la mejor opción. Listo. 30 minutos después, tenemos papel encerado, cortamos un pedacito de masa y la ponemos sobre un poco de harina de coco que espolvoreamos. A mí me gusta usar la harina de coco porque le añade un poquito de sabor. La harina de almagra también la pueden usar si quieren, pero a mí me gusta la de coco y la usé perfectamente. Puse otro papel encerado encima de la masa para que el rodillo no se pegue. Esta masa tiende a ser pegajosa. Como pueden ver, tuve que volver a poner un poquito más porque se estaba inclusive pegando al papel encerado y no queremos que se desmorone. Y tienen que extender con mucho cuidado porque si no, vean, se vienen por encima. Ahí ya quedó de buen grosor. Le ponemos tantito más de harina de coco y empezamos a cortar. Si la manipulan mucho, se va a calentar y se va a romper. Vean lo que pasó aquí. Sí, el amigo se quedó sin un brazo. Pero la verdad no es problema. Lo que vamos a hacer es ponerle el brazo de regreso, además lo pegamos, lo colocamos y se puede hornear de esta manera y sale el muñequito completo. El problema es que la masa si se manipula, pues se calienta y se aguada. Ahora vamos con este molde que a mí me gusta mucho que es de cuadrito. Lo hubiera hecho si fueran galletas de mantequilla regulares con el molde escalopado, con el lado escalopado, para que se vieran como más decoradas. Pero, dado que esta masa como no tiene muchos carbohidratos, no tiene azúcar y es otro animal diferente, se pega. Entonces, preferí hacerlo con el lado que es solamente cuadrado. Y miren, ligeramente se pega de todas maneras, aunque el molde es de plástico. Entonces, lo que hice fue empecé a empujar la masa de adentro hacia afuera y después, con los dedos, les doy un poco de forma, inclusive cuando ya salió el cuadro del molde, porque así ayuda a que guarden la forma inclusive cuando estén en el horno. Ahora les voy a pasar una imagen de cómo se ven en el horno. Estas galletas se van a inflar. O sea, cuando están en el horno tú las vas a ver y vas a decir ¿qué les pasó? Pero es normal. Cuando salen del horno se van a desinflar y van a quedar perfectas. Ya que estés cortando todo, puedes todos los sobrantes juntarlos, volver a hacer un block, meterlo al congelador y no desperdicias nada de tu pasta, de tu masa, perdón. Esto es lo que me encantó también. Se puede reusar hasta el último centímetro y aparte está deliciosa, no saben. Miren, ya quedó mi charola divina con los muñequitos que mis hijos los querían decorar pero volaron y los cuadritos que son para snackear. Esos los puedes poner en una bolsita o los puedes hacer por kilo. A esto me refería. Miren, además se esponjan pero luego quedan súper bien. Espero que les haya gustado y les sea útil. Este es el resultado final. Los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias.